A cinco semanas ya de que termine el ciclo escolar, se regresará a clases presenciales en la Ciudad de México el próximo 7 de junio. Porque también debemos de iniciar un proceso de resiliencia, debemos de fortalecer los lazos afectivos, reforzar los conocimientos que se tuvieron durante la pandemia, también debemos de mitigar los efectos socioemocionales. Será voluntario, tendrá que contar con el apoyo de la comunidad escolar, dependerá del contexto regional y del semáforo epidemiológico de cada entidad. Participarán gobiernos estatales, municipales, padres de familia y tutores. Lo importante es el filtro en casa, el filtro a la entrada de la escuela y el filtro de refuerzo en el salón de clase. Se han organizado jornadas de limpieza en los centros educativos de las 16 alcaldías. Iztapalapa, Coyoacán y Cuauhtémoc es donde hay mayor avance. Sabemos mucho de cómo se transmite el COVID-19, el SARS-CoV-2. Entonces tenemos que hacer uso de ese conocimiento y sabemos que las áreas ventiladas son fundamentales en este caso. La Unión Nacional de Padres de Familia señaló que algunas escuelas están vandalizadas, en completo abandono y sin servicios de agua y baños. Los niños no van a llevar las medidas necesarias que los proteja al 100%, mucho menos los jóvenes, que ya ve usted que les encanta el desorden y el relajo. Entonces se van a andar jalando el cubrebocas, se van a andar y en fin. Entonces yo no estoy de acuerdo porque si ya estamos deteniendo todo esto afortunadamente y gracias a Dios se va a volver a desbocar. Yo preferiría que no fueran y que pusieran, no sé, internet para día gratis. Es lo que quisiéramos, todas. ¿Qué pasa más, verdad? Ajá. Sí, porque para que estudien, si no, nunca van a hacer nada. Pues según las indicaciones que dieron, pues creo que todo va a salir bien. El regreso a clases no será como antes. Ahora se adoptarán medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas, filtros sanitarios y sana distancia. De Pisecorre, Karina Muñoz.